La comunidad educativa Padre Mujica realizó un reclamo en las puertas del galpón de la calle Ramón Castillo antes de la inspección ocular que iba a realizar la justicia por una medida cautelar reclamada por los padres. Bueno, hoy nos estamos convocando porque el juzgado citó una visión ocular del galpón al cual piensan mandar a la población. Esto es una vergüenza. Ustedes pueden mostrar que acá hay tránsito pesado. Esto es sumamente peligroso para el traslado de toda la población infantil. Estamos hablando de niños de 0 a 3 años, por ejemplo, en Jardín Maternal, donde ni siquiera hay veredas para que puedan acceder con los carritos. Bueno, estamos esperando ahora porque se presentó un amparo donde la justicia obliga al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dialogar con la comunidad educativa, padres, docentes, algunos alumnos de la escuela media, ya que el Ministerio ha avanzado en este traslado temporario mientras se construye el polo educativo a este galpón donde no están dadas las condiciones para que los chicos puedan estudiar con las condiciones básicas de seguridad y de salubridad mínimas garantizadas. Por un lado, celebramos que luego de muchos años de demanda y reclamo de la comunidad, el Gobierno de la Ciudad ya ha tomado nota de construir un polo educativo. Pero venimos a denunciar primero que los plazos que se han tomado para dicha construcción no tienen nada que ver con la realidad, ya que han tenido todo el receso del ciclo lectivo para la construcción y que se prevé un año del traslado a un galpón que está a casi 30 cuadras y a la vez que se reduce una cantidad de vacantes que son más de 150, es decir, que ni siquiera una de las peores condiciones, hay una parte de los alumnos que tienen garantizado y su vacante para seguir estudiando. Lamentablemente, no me la imagino trayendo acá, no va a venir acá si continúan con el mismo plan. Mi hija se quedará un año sin estudiar porque no tenemos vacante, no hay posibilidad de inscribirla, es tarde. Y si hay, quizás la escriban, pero a la suerte, donde sea y donde quede. Por ese motivo decidimos que si siguen con el proyecto de que la escuela sea acá, mi hija va a quedar un año sin escolaría, no va a venir directamente. Yo trabajo, mi marido trabaja. No tenemos a quien cuide a nuestra nena, entonces va a ser como el día a día, a ver quién puede, quién no puede, cómo hacemos, si trabajamos o no. Va a ser eso, lamentablemente. Yo por lo menos tengo la compañía de mi pareja, pero hay muchas mamás que son solas y que no tienen una nena, tienen dos, tres, cuatro, cinco, y que para laburar y ganarse el pan de todos los días, dependen del jardín que tenían de 8.45 de la mañana a 4.45 de la tarde. ¡Gracias!